hola qué tal amigos les saluda su amigo que sucede del gatillo bienvenido nuevamente a mi canal heredia tv aquí les presento la película titulada golpe a la mafia una producción de su servidor y mi buen amigo luis wizard para heredia tv y wizard tv esta película ya se había estrenado en youtube pero por cuestiones de música de fondo tuvimos que bajarla y reeditarla los que aún no han visto la película espero que sea de su agrado muchísimas gracias por todo su apoyo su amigo que sería el gatillo les manda un fuerte abrazo ayúl en mi por favor ayúl en mi por favor ayúl en mi no 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 y lo que pasó pero no no tíguenos ¿Qué le pasó? Tranquila, tranquila, todo va a estar bien Aquí, aquí, agente Mendoza Una joven herida aquí en el gran escalón Por favor, envíenme una ambulancia inmediatamente ¿Por qué chingados le disparaste a Valdemar? Yo no le disparé a esa muchacha, teniente ¡Entiéndame! ¿Ah, no? ¿Y entonces quién chingados fue? No lo sé Yo solo me la encontré Y traté de auxiliarla Así que eso no es un intento de asesinato Pero usted me esposó para culparme a mí Pues claro Usted solo esperaba una oportunidad como esta Para destruirme ¡Almítalo! Desde que entré a la corporación Siempre me ha detestado Por ser el hermano del capo más poderoso de la región Ya cállate con una chingada A mí me vale madre que seas pariente de un hijo de la chingada Que nunca fue de mi agrado Y no tengo nada que decir Además, tu hermano ya está muerto Y respecto al accidente Yo solo estoy actuando de acuerdo con la ley Tú eres el único que estaba con ella Y presenta disparos del calibre de tu pistola Por lo tanto Tú eres el único sospechoso Escúcheme bien, teniente No, escúchame tú a mí, cabrón La larga lista de narcos asesinados por tu propia mano Y a sangre fría No hablan muy bien de ti Al menos para mí Psicológicamente Tú puedes dispararle a cualquier persona Sin importar quién sea Se equivoca, teniente Yo soy hombre de ley Yo no mato gente inocente Yo solo elimino a llenas Híjole, amigo Ahora sí que estás metido en un problema muy serio, ¿eh? La verdad es que no sé cómo le vas a hacer Cállate, Torres Si tú y el teniente no me creen Yo sé que el comandante me creerá La verdad que yo no lo creo Porque según las credenciales La muchacha que tú trataste de asesinar Es nada más y nada menos que la hija del comandante ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo ves? Eso sí está bien serio, ¿eh? Te advierto Que si mi hija se muere Me la vas a pagar ¡Muy caro! Entiéndame, señor Yo no le disparé a su hija A su hija ya me la encontré herida ¡Mientes! Tú le disparaste Tú trataste de matarla Así de que Pídele mucho a Dios que se salve Porque de lo contrario ¡Haré que te pudras en la cárcel! Esto no es justo No abuse de su autoridad Al menos déme la oportunidad de defenderme De probar Que yo no disparé mi arma Llévatelo, teniente Y enciérralo por intento de homicidio Torres Ve a encerrar a este cabrón Bueno, amigo Pues ya sabes el camino Vamos Están cometiendo un grave error Torres No me pueden hacer esto Hemos trabajado tanto tiempo juntos Yo solamente cumplo con mi deber Así que vamos Tú decides Por las buenas o por las malas Está bien Ya verán que soy inocente Sí, pero por lo mientras camina Torres ¿Qué pasó, Rojas? Vengo a pedirte un favor Un favor ¿Y ahora qué se te ofrece? Que le quites las esposas a Valdemar ¿Sabes lo que estás diciendo? Este cabrón trató de asesinar a la hija del comandante Pues me vale madre Pero desde este momento Está bajo mi protección Está bien, está bien Ahí está cabrón Llévatelo No es a la camioneta Y tú pon las manos sobre la nuca ¿Ahora qué chingados quieres? Date la vuelta Muy despacito Porque tú eres muy cabrona ¿Qué haces cabrón? Lo siento pareja Y dile al comandante Que yo no traiciono a un amigo Y las cosas Yo creo que así tienen que ser ¿Qué fue eso? Un disparo Vamos a ver qué pasó Vamos ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué chingas pasó, Torres? Ay, fue el pendejo De rojas Que llegó con pistola en mano Para obligarme a que le quitaran las esposas No te preocupes Salucita Nos la vimos dura, Mendoza Gracias, Rojas Nunca podré pagar lo que hiciste por mí Mira, Mendoza Siempre hemos trabajado derecho Y esta vez no va a ser la excepción Lo siento por Torres Sí, pobre de Torres Pero pues no nos dejó otra alternativa Oye, ¿y ahora qué más sigue? Hay que tomar posición de la plaza Y tomar el poder de la mafia ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Pues ahora que ya no soy policía Y soy un prófugo de la ley No me queda de otra Pero en esto no te quiero involucrar, Rojas Estás loco, Mendoza Yo siempre he estado contigo Y también soy un prófugo de la ley Y a donde tú vayas Yo voy contigo En ese caso no hay tiempo que perder Hay que acabar con toda la competencia Bueno, pues da las órdenes E iremos a donde tú quieras Mendoza Yo creo que no hay nadie en la casa Tranquilo, Rojas Ya no tardan en salir Yo los tengo bien ubicados a esos cabrones Que salgan cabrones Para que vean lo que les va a pasar Ah, chingao El comandante Mendoza Un asesino Y prófugo de la ley ¿Qué estás diciendo? Velo por ti mismo Ah, sí es cierto El oficial de la policía Desertó de la fuerza Al ser acusado Al ser acusado Al intento de homicidio El policía escapó Ayudado por otro oficial Y ahora ambos son Prófugos de la justicia Y su nombre es Valdemar Mendoza Miren lo que son las cosas Ahora el policía Que nos andaba persiguiendo A nosotros Ahora es persiguido Por su propia policía No te confíes, vato Que ese cabrón Tiene la misma sangre fría Que su hermano ¿Qué quiere decir? Sí Y ahora que no son policías Se quieran meter Con nosotros Y se quieran hacer malandros No lo creo Pero mientras Vámonos a trabajar Vamos ¿Qué esperan Pa' salir cabrones? De las rojas Ahí vienen Vamos ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Están arrestados! ¡Y no se muevan cabrones! ¡Cárguense de aquí! ¡Sabemos bien que ya no son policías! ¿O sí? ¿Qué pronto ocurrió la noticia? ¿Qué chingadas quieren? Si no son policías ¡Ya! ¡Esto que les valga madre! ¡Los vemos por ustedes! ¡Los agarran madre! ¡Quietos cabrones! ¡Un disparo! ¡Mendoza, voy por él! ¡No, déjalo a ese cabrón! ¡Ya le llegará su turno! ¿Qué pasó cabrón? Desde este momento Voy a mitilar a todos los de tu banda Uno a uno irán cayendo Hasta llegar a tu jefe Y tú serás el primero Voy a tomar el puesto de mi hermano Ahora yo soy el lugar teniente No, no lo hagas ¡Vámonos! Esto ya valió madre Tengo que besarle al patrón Porque ese Mendoza Nos quiere cargar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sírveme la otra Por favor, ya cantinero Ya que al señor Puede servirle lo que pida En su mirada Se le nota la tristeza Igual que yo Está sufriendo en esta vida Pues muchas gracias Me adivina el pensamiento Le iba a invitar Dos o tres Las que quisiera En su mirada Se le nota el sufrimiento Igual que yo Está sufriendo Culpa de ella ¿Qué le parece Si juntamos Las botellas Nos olvidamos Del dolor Por esta noche Brindemos juntos Con dolor Por culpa de ella Después nos vamos A llorar Como los hombres Y ya no sufra ¡Primo Chuy! ¿Bueno? Es lo que no quisiera Pero nomás me aclaro Y sufro ¿Cómo? Y sufro ¿Cómo que cayeron A nuestra casa? Sí Yo le digo ahorita Que termine de cantar Sí Me hablas en un momento Sí Bye Disculpe amigo Por confiarle a usted Mis penas Y no me importa Que otra vez Me vean llorando Quiero morirme En el alcohol Por culpa de ella Por culpa de ella La bebida La bebida La muy ingrata A mi amor Ha traicionado ¿Qué le parece Si juntamos Las botellas Nos olvidamos Del dolor Por esta noche Brindemos juntos Con dolor Por culpa de ella Después nos vamos A llorar Como los hombres Gracias Tiro ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigan tocando! ¡Bravo Chuy! ¡Alto! Que ya no sigan tocando ¿Qué pasó? Me acaban de hablar Que dos hombres De Valdemar Mendoza Cayeron a la casa Y asesinaron A dos de nuestros hombres Yo dijera que paráramos Esta fiesta Yo estoy bien preocupada No puede ser Ese pinche policía Nos estuvo friegui 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 Salió de policía Y nos está yendo peor ¿Qué vamos a hacer Omar? Indio Hay algo que hacer ¿no? Mira Copa Chuy Valdemar Mendoza Tiene sus días contados Lo vamos a chingar Eso dices tú Porque no era tu gente Pero ponte en mis zapatos Mira Copa Chuy Cotija Tómate un vinito Relájate Lo vamos a resolver Relájate compa Así es Pero eso Lo van a resolver ustedes Porque yo mañana Salgo para Las Vegas Ah que mi compa indio Entonces la pasa viajando Nada más Omar Los negocios Los negocios Viejo Viejo Entonces que le digo Agustín Quedó de volverme a llamar Y yo estoy bien preocupada Sabes que vieja Mejor relájate Siéntate Yo pienso que los muchachos Tienen razón Vamos mejor a disfrutar Un poco del party Y pues Problemas ya no va a haber Muchachos Sigan tocando Muchachos Hay que andar Con pie de plomo Sabemos que Valdemar Mendoza Ya no es un policía Sobre todo Si el muy desgraciado Quiere reclamar La corona De su hermano Pues ya se corren voces Que le está quitando La carga A los pequeños distribuidores Para él mismo Revenderla Tranquilo Carlos Ya todos ustedes saben Que esta organización Me pertenece a mí Y no voy a dejar Que ningún cabrón Venga a arrebatármela Si Joaquín Pero según Nuestros códigos de honor Es que un familiar Debe tomar posición Y eso tú lo sabes Perfectamente bien Si lo sé Pero Santiago Mendoza La daga Ya hace mucho Que murió Y sus dos hijos Que tenía También murieron En un tiroteo Y su esposa Cumple una larga Condena en la prisión Pues no No se nos olvida Pero a ti tampoco Que se te olvide Que Mendoza Era el único hermano Que le conocíamos A la daga Digo ahora Que ya no es un Policía Que estúpida Estás Laura Valdemar Mendoza Traicionó A su propio hermano Y ahora Que anda Projo De seguro Que traicionó A la policía Y hay de paso Si tú crees en él También te va a llevar A ti Yo no pienso Cederle mi lugar A nadie Ni a que me mate Esto lo hemos construido Entre todos Nos ha costado Mucho trabajo Por lo tanto Yo no estoy de acuerdo Quienes son ustedes ¿Qué quieren aquí? Lárguense Tranquilos 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 Amigos Venimos en Son de Paz Solo queremos Ver a Joaquín Villegas Tu jefe ¿Para qué lo quieren? ¿A usted qué chingados Le importa? Bájele de huevos Cabrón Si no quieres Que te meta un plomazo Digamos que somos Amigos de él Queremos verlo Así que tú eres El pinche policía Del que mucho hablan Los periódicos ¿Verdad Valdemar Mendoza? Debí imaginármelo Lárgate Antes de que te llene El cuerpo de plomo Al que le van a llenar El cuerpo de plomo Es a ti Si no te apuras A decirle Que queremos verlo Le traemos Un mensaje Muy importante Si se da cuenta Que nos fuimos Porque nos negaste La entrada Que seguro Que te van a regalar Una hermosa cosa Como tumba Pues yo no sé Ustedes señores Pero ya que Valdemar Se ha vuelto Un prójugo De la ley Y se ha convertido En un verdadero Narcotraficante Pues creo que Tiene derecho A tomar el puesto De su hermano Me das pena La verdad Carlos Carlos Adelante Aquí hay dos cabrones Uno de ellos Es Valdemar Mendoza Y que chingazo Están haciendo Estos cabrones Aquí Permíteme Déjate paso Al jefe Jefe Yo yo Valdemar está aquí Oh Valdemar Mendoza Háganlos pasar Nomás tengan Mucho cuidado Pónganse las pilas Cabrones No quiero errores 10-4 patrón Quítale las armas No muevas No te muevas Porque te mueres Síganme Cabrones Vámonos Con que Valdemar Mendoza Pues de una vez Vamos a solucionar Estos problemitas Que tenemos Vaya Joaquín Esto complica Tu puesto de capo Mira Laura Me tienes que apoyar Ahorita Y si no te vas a ir Por la misma puerta Que voy a mandar A Valdemar Mendoza Joaquín Si usted quiere Yo le doy plomo A ese cabrón Tranquilo Tranquilo Pero así me gusta Que estés alerta Así de que Ahora Mendoza Y Rojas Son traficantes Pinches Traidores Efectivamente señor Varios soplones Me lo han dicho Está confirmado No lo puedo creer Que ahora Mendoza Se haya convertido En un traficante Pues ya ve que sí Está claro que Al saber que ahora Es un prófugo De la justicia Por el intento De asesinato En contra de su hija Valdemar ya no se va A jugar el pellejo Con la ley Es muy probable Que ahora Este unido Al cartel De su difunto hermano Pues no me importa Teniente A ese cabroncito Lo quiero Vivo O muerto ¿Le queda claro? No se preocupe Comandante De eso Me encargo yo Señores Así como escucharon Yo estoy aquí Para reclamar Lo que mi hermano Dejó Ustedes saben Perfectamente Que sus hijos Están muertos Así que Todo esto Me pertenece ¿Y qué me dices De la esposa De tu hermano? Por favor Joaquín Tú sabes Perfectamente Que mi cuñada Está en prisión Pagando una larga Condena Y pues ella Desde ahí No podrá manejar La organización ¿Y eso qué? Yo debí De unirme A mi hermano Cuando él Me lo pidió Para compartir Poder y riqueza Pero yo antes Tenía otras ideas Pero ahora Estoy dispuesto A trabajar duro Para engrandecer La organización Yo no me trago Ese cuento Que quieras Venir a trabajar Con nosotros Yo tampoco Eso de que De un día Para otro Un prófugo De la ley Haya salido No ni madres Y además Se necesitan Unos tamañotes Para ocupar Esos puestos Amigo Señores Ustedes saben Que estoy desarmado ¿Cómo quieren Que se los demuestre? Miren señores Palmar se vino A meter A la cueva Del lobo Y eso demuestra Su valentía Está bien Sé que tienen Derecho En desconfiar De mi Pero déjenme Les cuento Porque ahora Soy el prófugo De la justicia Y por qué Quiero unirme Y ser el capo Más poderoso De la región Habla pues Te escuchamos Resulta que Un día Me encontré A la hija Del comatante Herida Y quise auxiliarla Y ahí Me acusaron De que yo había sido El que Dosté matarla ¿Qué pasó? Tranquila Tranquila Todo va a estar bien Aquí Aquí Agente Mendoza Vivo refuerzos Aquí en Rancho Escalón Por favor Envíenme una ambulancia Inmediatamente Así es señores Así sucedieron Las cosas Me convertí En un prófugo De la justicia Y por eso Quiero unirme A ustedes Está muy bonita Tu historia Pero no te creo Ni madres Cabrón Ya te convencerás Pero por lo pronto Quiero tomar posición De lo que me pertenece Y eso Ni tú Ni nadie Podrá impedirlo Mira Valdemar Hablas mucho ¿Sabes En la posición Que estás? Que te puedo Volar la tapa De los sesos Ahorita Y mandarte Tirar a la basura Donde nadie Te halle Por favor Joaquín ¿A poco me crees Que soy tan pendejo? ¿O crees Que te encontré Aquí en las páginas Amarillas ¿O qué? Si yo tengo Mi gente Que me protege ¿O no es así Rojas? Pues sí Valdemar Y tú Joaquín Jálale al gatillo Pero te juro Que en 30 minutos Estarás con nosotros En el invierno Ya 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 Señores Además Valdemar Tienes razón Y tú Joaquín Tú no eras el único Que hace decisiones ¿O ustedes Que opinan señores? Pues sí señores Yo opino Que Valdemar Mendoza Debería estar Del lado de nosotros Señores Yo opino lo mismo Todo lo que dice Valdemar Pero si nos traiciona Lo matamos Al hijo de la chingada Espérate Espérate Voy a hacer las cosas Como ustedes dicen Mendoza Estás dentro De la organización Sé que contigo Las cosas van a salir mejor Espérate 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 Yo sé lo que hago Desde este momento Te entrego el cargo De la organización Tú serás el nuevo jefe Pues bueno Bienvenido Valdemar Espero que no me defraudes Cabrón Hola Torres ¿Cómo estás? Teniente Qué gusto de verlo Gracias por venir A visitarme Ya te veo mucho mejor Pues sí Afortunadamente La bala No tocó hueso Ni ningún tendón Y Solo fue el susto Y un razoncito ¿Y a poco Si te asustaste? Pues a poco no Si ese cabrón Me agarró descuidado En cuanto salgas Te voy a poner al tanto De lo que está pasando Con Mendoza Oh pues Muchísimas gracias A propósito Me dijo el doctor Que mañana me da de alta Oh qué bueno Necesitas acción Y sí Oiga ¿Cómo está el comandante? Pues ya te imaginarás Está destrozado Pues no es para menos ¿Y dónde tienen a la muchacha? Ella está en una clínica particular Está en coma ¿En serio? Así es Wow ¿Usted cree que se salve? Pues quién sabe Va a estar muy difícil Pero eso sí El comandante dice Que quiere a Mendoza Vivo o muerto Pues cualquiera En su lugar No Y así se lo vamos a entregar Ojalá que sea pronto ¡Habla hijo de la chingada! Yo te dije Que no te voy a decir nada ¡No! ¡Hable cabrón! ¡Hable! ¡Levántese cabrón! Permíteme Permíteme Yo lo hago hablar ¡Dale otro! ¡Dale otro cabrón! ¡Avántese cabrón! ¿Qué pasó aquí? Mendoza Estos dos pinches ratas Son hombres de Omar Garza Los agarramos En un tiroteo Y he tratado de sacarle la sopa Pero no han querido soltar nada Ahí te los dejo Haz con ellos lo que tú quieras cabrón Ya les dijimos Que si nos decían toda la verdad Les íbamos a dar la oportunidad De entrar en nuestra organización Pero tal Para eso se quieren morir los perros ¿Ah sí? Aunque muy machito cabrón Si no les ha dicho nada Conte más a ti ¡Ven tú, cagón! ¿Qué chingada le van a andar diciendo? Si estos perros son más fieles que nada Prefieren perder su vida los cabrones No No es eso Lo que pasa es que estos tipos Son unos cobardes Las personas que no pertenecen a mi organización No se arreglan con unos simples golpes Sino con la muerte ¡Brocas! Dígame, patrón A esta basura Sácales un pase al infierno ahorita mismo Ay, patrón Lo que me encanta hacer, patrón ¡Ábranse, cabrones! Ah, pues tú eres el cabrón que me va a matar Allá te espero en el infierno Tiren esta carroña En un lugar público Para que la gente vea Que con nosotros no se juega Mire, socio Usted no se preocupe Mientras siga haciendo negocios conmigo Su dinero está seguro Necesito que me mande 200 libras de piedra Para ese fin de semana Y yo le mando su dinero como acordamos Usted no se preocupe, ¿ok? Luego nos hablamos ¿Todo bien, mi amor? Sí El colombiano aceptó hacer negocios con nosotros Traerlo la merca esta semana Necesito que base el asunto Y que saque dos millones para México Y de ahí él se encargue para Colombia No te preocupes Yo me encargo de eso Patrón Disculpe que lo interrumpa Nos avisaron que mataron al Rafa ¿Qué estás diciendo? Así es Levantaron a él y al primo ¿Y ustedes cómo saben que los mataron? Abandonaron los cuerpos en el rancho Y allí los dejaron colgados los cabrones Es la segunda vez Que nos chingan la gente En este mes Ya lo sé Pero no sé por qué sospecho De que ese perro de Valdemar Mendoza Tiene que ver con todo esto No lo dudo ¿Pero con qué objeto? ¿Qué pregunta? Ese Valdemar Mendoza Conoce a todos los que andamos en esto Su meta de él Es quitarnos del camino Pero no lo va a lograr ¿Y se lo va a permitir, jefe? Claro que no Valdemar Mendoza No representa ningún peligro para mí Y si tú lo dices, mi amor Te creo Patrón Lo buscan ¿Qué tal, compa indio? No sabía que andabas aquí en la plaza No estoy aquí por gusto Me urge hablar contigo ¿Qué sucede? Te miro muy alterado ¿Qué sucede? Que están acabando con toda la gente Y no estoy dispuesto a seguir perdiendo Por el momento Solo han matado poquiteros ¿Y qué va a pasar cuando acaben con todos? ¿Quedrán seguir con nosotros? El compa indio tiene razón No hay que dejar que se nos suban a las barbas Mira, indio Te propongo algo Agárrate uno de tus hombres Tus mejores gatilleros Yo haré lo mismo por parte mía Los voy a poner aquí en la plaza No nos volverán a ver la cara Buena, buena tu propuesta Pero no estoy dispuesto a ventar a mi gente de carnada Mi gente es muy buena para los negocios Entonces no te garantizo nada Mira Te propongo una cosa Te doy una gran cantidad de dinero Y tú te encargas de Valdemar Mendoza Yo tengo que salir para Guadalajara mañana temprano Y no quiero quedarme con este pendiente Para mí lo mismo Te tomo lo voy a chingar No se hable más Entonces mañana te mando el dinero Está bueno, compañero Trato hecho Pues sí, Carlos Aún me sigue dando mala espina este cabrón de Mendoza Aún hay algo De plano no me convence Tienes razón, Joaquín Estaba pensando lo mismo Es más ¿Por qué no le preparamos una emboscada Y una vez le partimos su madre? Eso me gusta De plano Yo le mando una cargadita Que te lo lleven como un perro Es donde estás tú Vas a ver Porque No, te voy a refraudar Es más ¿Sabes qué? Te voy a demostrar Que por eso soy tu mano derecha Para eso te pintas solo Por eso confío en ti, Carlos Vamos a echar otra Saludita Bueno, bueno, pero Ya pensaron en los demás Cuando sepan Se nos pueden echar encima Viéndola bien Tienes razón Hay que esperarnos un poquito Ya verás El solito va a caer Tú tranquilo, cabrón Tienes razón ¿Torres? Sí, comandante Deberías tomarte Otros días más de descanso Que te sane bien esa herida No, comandante El doctor ya me dio de alta Y yo me siento muy bien Además, yo necesito acción Yo me aburro en la casa Qué bueno Me da mucho gusto Porque tenemos mucho trabajo que hacer Yo siempre he dicho Que ese maldito de Valdemar Es un arma de doble filo No, pues de que lo es Lo es Pero no se preocupe, teniente Muy pronto lo vamos a atrapar Junto con el desgraciado de Rojas Ese maldito me debe una ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo El pinche plomazo que te dio Pero yo al igual que el comandante Quiero cobrarle su deuda Y sé que lo vamos a hacer Porque muy pronto lo vamos a agarrar Ya verá Claro que lo vamos a atrapar De eso que no te quede la menor duda Muy bien, muchachos Tenemos que trabajar Para agarrar a esos cabrones Claro que sí, comandante No se preocupe Usted nada más ordene Y estamos al cien Señores Hoy es nuestro primer día de trabajo juntos Él es Rojas Mi hombre de confianza Pero al igual que ustedes Él cumplirá con sus tareas Bienvenido mi jefe Y suerte Porque aquí no hay placa que lo salve No se preocupe mi amigo Que yo con placa y sin placa Me la sé rifar donde sea Eso espero Señores Ella es mi esposa Susana Ella me estará apoyando en todo esto Así que quiero sumo respeto hacia ella Mucho gusto señora Pero aquí el respeto se gana No se brinda Mi esposo y yo sabemos En lo que nos estamos metiendo Y te digo una cosa Me voy a ganar ese respeto Te lo aseguro La felicito señora Bienvenida Mendoza Nomás tenemos 10 kilos de polvo Pues muy poco Para los planes que traigo ¿Podría saber qué planes tienes? Es dobletear la mercancía Diez veces más Y controlar toda la zona No quiero competencias Ah cabrón Eso sí es tener valor Mendoza Bueno pues eso espero Y entre más pronto mejor Porque a mí me gusta la acción Rojas Tráete la camioneta Y carguen la mercancía Rápido Rápido Vamos Nos mandó a hablar comandante Así es agente Torres ¿Qué se le ofrece? Me dieron el pitazo Que una camioneta lleva droga Comandante Siempre estamos recibiendo llamadas anónimas ¿Qué es lo que le hace pensar que esta vez no sea igual? Ahora la información es buena Ahora la información es buena Me dieron color Lugar Todo Comandante Eso quiere decir que el pitazo es bueno No se preocupe comandante La agente Torres y yo nos encargaremos de eso Así es señor Muy bien muchachos A trabajar Claro que sí Quiero que me traigan esa camioneta Con permiso Propio Bueno jefe Ahí está la merca ¿A poco no me quedo bien empacadita? Y está bien sellada Para despistar a los perros ¿Y qué? ¿Esto es todo? Así es Mendoza Y tenemos más costales de carbón Para aventarle arriba de la merca No Esta mercancía quiero que se vaya arriba ¿Estás loco? Es como entregársela a la policía hombre Tranquilo Joaquín Que se te olvida que yo era policía estatal Sé perfectamente como despistarlos ¿Estás seguro que quieres que se vaya arriba ese polvo? Claro Muchas de las veces lo que va a la vista Es menos sospechoso ¿Te oyeron? A subir esa merca Yo personalmente la voy a llevar Y tú Laura me vas a acompañar Veo que sigues desconfiando de mi cabrón ¿verdad? Está bueno La llevas tú y Laura Me parece mejor Mira Joaquín Entiendo tu desconfianza Pero mi marido sabe muy bien lo que hace Por eso es el nuevo jefe de la organización Ya lo veremos Muy bien señores Ya dejen de estar halagando Y vamos a cargar la camioneta Vamos Lucia Su hija está en la edad perfecta para hacerse la operación La voy a dejar que va a ser la envidia de todas las amiguitas Muy bien doctora ¿Y cuándo saldrá del hospital? Ella se puede ir el mismo día Pero yo le sugiero que se quede por unos cuantos días Para tener la observación ¿Cómo ves hija? Yo me quedo una semana con que me pagues la operación Pero me ayudas con lo que te dije ¿Ok? Sí, sí, claro Está tu hecho ¿No se ve nada sospechoso por ahí? Pues no Todo se ve perfectamente bien Ah Bron Nunca me había hecho un pinche viaje tan arriesgado como este Pues debemos de acostumbrarnos porque Yo siento que con Valdemar Mendoza Las cosas saldrán perfectamente bien Ah como chingas con tu Valdemar Pero de todos modos aquí traigo la pinche escuadra Por si sale algún cabrón ratón por el camino Pues sí, ya ves como es Valdemar Quiere hacer las cosas a su modo Yo pienso que es para no perder tanta gente en los enfrentamientos ¿Se les ofrece algo más señores? No mija, voy a retirarse Con su permiso Pase usted Gracias Ya deja tu teléfono y ponte a comer Vamos a ver Bueno, un bechito Un bechito Gracias Oye Valdemar ¿Y no has recibido noticias de Joaquín y Laura? No te preocupes Carlos Esa mercancía llegará bien a su destino Pues más te vale cabrón Porque no me gustó la forma en que lo escondiste Es más Mañana me vas a acompañar a mí a Rojas A quitarle la mercancía a esos poquiteros Pues me gusta la idea Desde hoy empiezo a preparar las armas Por si me huele emboscada No te preocupes Nuestros contrincantes no son de peligro De todos modos me gusta tu idea Y hay que estar prevenidos Para empezar a limpiar de rato nuestra zona Así es Y aparte de eliminarlos Hay que quitarles toda la droga ¿Sabes qué Valdemar? No les vamos a jalar Ni un gramo a los cabrones Yo pienso Que cualquier carga que traigan Puede costar miles de dólares Claro Y después nosotros vendemos el cargamento A precio de oro Por favor señores Respeten la mesa Ya tendrán más tiempo de hablar de sus cosas Tienes razón mi amor Lo que pasa que me tiene preocupado El cargamento que llevó Laura Y Joaquín Yo te entiendo mi amor Pero por lo menos tómense 20 minutos para comer Y ya después tendrán más tiempo de hablar de sus negocios Tienes razón Comen señores por favor Ey, despierta cabrón ¿Qué pasó? Mira Ya valió madre Pero te juro que si es una trampa de Mendoza Lo voy a hacer carnitas al cabrón Ya cálmate Y vamos a ver qué quieren Y asegúrate de aguardar bien el arma Esos cabrones ni esculcan Buenas tardes señorita Buenas tardes ¿Hacia dónde se dirigen? Aquí a una fiesta A una fiesta Así es ¿Y por esta brecha? Oh, lo que pasa que es en un rancho ¿Qué es lo que lleva? Unas bolsas de carbón ¿Estás segura que es carbón? Sí, pues usted sabe ahí para la carne asada Bueno, entonces podemos revisar la troca, ¿verdad? Como usted, Manuel, claro Bájese, por favor Bájese, por favor Usted también, señor Teniente Abre la puerta, señor Como que es mucho carbón para una carne asada ¿No cree? Así parece Pues como ves, somos una familia grande Y se va a casar un primo Y esas fiestas duran como ocho días Bueno ¿Me puede dar una bolsa, por favor? Vale Olvídate de las de arriba Quiero ver de las de abajo Ponla para atrás No, pues aquí está todo limpio No hay nada Pues parece que aquí también Es puro carbón Bueno Le digo, señor Somos gente de bien Nosotros no andamos con cosas Entonces, ¿los podemos ir? Claro que sí Y disfruten su fiesta Y acuérdense Si toman, no manejen ¿Qué te pareció eso, Joaquín? No cabe duda que Valdemar Mendoza Conoce muy bien el negocio Tuvieron el polvo en las manos En las primeras bolsas que les enseñé Y lo dejaron hilos pendejos Y eso que nada más es una probadita Yo sé que con Valdemar frente a la organización Las cosas saldrán bien Lo veo y no lo creo Que Valdemar Mendoza se haya convertido En un pinche mafioso Te lo dije, Joaquín Por eso a mí Valdemar Mendoza Por algo me latió a mí Para que se hiciera cargo Frente a la organización de su hermano Ya se verá, Laura Ya se verá Según las informaciones que tenemos En las últimas tres semanas Han pasado varios cargamentos de droga Sin que nosotros lo hayamos podido detectar Pues sí Y no sé por qué Pero tengo el ligero presentimiento Que detrás de todo esto Está el desgraciado de Valdemar Mendoza ¿No crees? Sí, parece ser que así es No hemos sabido nada de él Debe de estar muy bien escondido el cabrón Parece que se le hubiera tragado la tierra Teniente Dígame, señor Revíseme el expediente de ese cabrón Claro que sí Dos agentes lo agarraron Vendiendo droga en la calle Al parecer ese tipo le gusta mucho Soltar la lengua Porque les dijo a los agentes Que Mendoza está al frente Del cartel de la daga Vaya, vaya Tenía razón Agente Torres Se lo dije, teniente Y no me quiere hacer caso Cabrón En realidad no puedo creerlo En un mes hemos hecho más dinero Que lo que hice en un año Eso estuvo a toda madre, ¿no? Increíble, diría yo ¿Sabes qué estoy pensando? A como están las cosas Podemos echar dos viajes por semana No comas ansias, Joaquín Sé que hemos ganado mucho dinero Y podemos ganar al doble Si empezamos a quitar las piedras del camino Eso de quitar estorbos del camino, Valdemar Eso también a mí me agrada Con lo que me encanta Matar cabrones y bajarles el jale Pinche, Laura Eres bien sanguinaria Pero, ¿sabes qué? No te culpo A mí también me gusta matar Y me alegra En la guerra todo se vale Perdón, ¿cómo estamos? Bien, compa ¿Y tiene el pinche dinero Como que damos el trato? Cuenta bien ese dinero No quiero que haya fallas Como la vez pasada Dice que faltaron 500 bolas El dinero no me sobra Pero bien me haría falta Por un galón de gasolina No, compa Está bien Pero, ¿sabes qué? Este va a ser el último business ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? No, ni hora, ¿por qué? No, compa Ese cabrón de Mendoza Anda haciendo arrastradero de gente Y yo no voy a ser una víctima más Usted no tenga miedo No le saque Ese cabrón hay cuenta Se va a dar No está viendo bien Con el pinche business ¿Cómo ven? Ese cabrón es muy poderoso Se va a dar cuenta Es más Yo estoy pensando Unirme a ellos Si me dan la oportunidad Ah, chispajos, pues Si ya lo pensó Es su decisión Pero no olviden Aquí estamos A la orden Si cambia de opinión Arre, ¿ok? ¡Ah, cabrón! Se lo dije, cabrones Por andar de ratas, cabrones Sirven en base del infierno Joaquín Traete el dinero Esos cabrones No lo van a ocupar ya ¡Vámonos! Buenas noches, mija Hola, papá ¿Cómo estás? Pues bien Qué bueno, qué bueno Me da gusto Híjole, ya es retarde ¿Y esta doctora que no llega? Ah, doctora Buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, muy bien ¿Cómo está mi hija? Gracias ¿Cómo está mi hija? ¿Ya me la puedo llevar? Su hija está muy bien La operación fue todo un éxito Qué bueno, me da gusto No te preocupes, hija Aquí vas a estar bien Otros días No te preocupes Estoy bien abolido Híjole Lo bueno que tienes internet Sí Ok Bueno Bueno ¿Qué novedades me tienes, Omar? Todavía nada, Indio Te digo que no te preocupes Los días de Valdemar Mendoza Están contados Más te vale Porque me has estado diciendo mi gente Que Valdemar lo sigue bajando Con la merca Y a ese paso que vamos Vamos a quedar fuera del negocio Muy pronto Te digo de que no te preocupes, Indio No te voy a quedar mal Está bien, Omar Me mantienes informado Claro que sí, compa, Indio ¿Algún problema con el Indio? Nada con el Indio Todo bien Aquí nuestro problema se llama Valdemar Mendoza A propósito Ese pinche policía Sigue a nuestra gente Y los amenaza con matarlos Si no trabajan para él Pues, ¿saben qué? Díganle a toda esa gente Que si se unen a Mendoza Yo personalmente Les voy a cortar la cabeza Ah, patrón También andan contando por ahí Que Valdemar Mendoza Ha estado transportando Mucha merca Para allá, para el norte Ah, qué re cabrón Para mí que los amigos de Mendoza Ex policías Son quienes están ayudando Yo no creo La policía anda atrás de él Y le anda pisando el rabo al cabrón Ay, mi amor Haga lo que haga, Mendoza Nunca te llegará a los talones Tienes razón Mira, mi amor Vámonos al jacuzzi Que nos preparan un vino tinto Ustedes van a entregar la merca Que tenemos pendiente Claro que sí Claro que sí Abrón, Valdemar Aunque me duela decirlo Debo de reconocerlo Que me gustó tu trabajo Así te convertirás en el mejor capo Así es, Joaquín Mi nombre hará temblar A los más poderosos del país No habrá en todo el territorio Alguien más importante Que Valdemar Mendoza Gracias a ti Hemos acabado con muchas competidoras últimamente Sí, Laura Y a los pocos que quedan Pronto les daremos en la madre Si seguimos así Pronto seremos los más chingones de la mafia Me gusta tu estilo, Valdemar Porque tú no tienes piedad Ni tregua alguna con ninguno Por eso tengo la seguridad De que acabaremos Tanto con las pequeñas bandas Como con las bandas más grandes y poderosas Les propongo un brindis Por Valdemar Mendoza El mejor capo de la región Salud 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 Bueno Señores Ya basta de celebraciones Tenemos mucho trabajo que hacer Buenas tardes Buenas tardes Joaquín No esperaba tu visita Y mucho menos en sí armados Qué bonito Cuoco Sabemos que le estás guardando mercancía a Omar Garza Y desde estos momentos Van a cambiar las cosas ¿Qué no es así Mendoza? Así es señores Desde este momento No podrán hacer negocios con Omar Garza Y con ningún cabrón Hay cabrón ¿Y eso por qué? Vamos a ir a buscar unas lacras Que no quisieron entrar al aro Y a esos sí se los va a cargar la chingada Señor Nuevamente hay malas noticias ¿Y ahora qué pasa Gilberto? Nos llegó el reporte Que ese tal Mendoza Mató a cinco de nuestros distribuidores Y nos está acabando señor No te preocupes Gilberto Valdemar solo está demostrando que es un principiante Quiere abarcar con todo Pero la hora de la hora No puede con el paquete Señor Desde que este cabrón es prófago de la justicia Y reclama la organización de su hermano La Vaga Se quiere apropiar de nuestro territorio señor No seas tonto Gilberto Le seguiremos el juego Eso de estarse cambiando de bandos Nadie se la cree Lo haré mi socio Y tomaré mis debidas precauciones Tengo planes para ese Valdemar Mendoza Y uno de sus planes es Darío ven para acá Manda el patrón Mira Darío Quiero que busques a Maribel Ve al pavilion Ahí la vas a encontrar por seguro Habla con ella Mándala con Valdemar Mendoza Para que lo seduzca Lo enamore Así Lo chingaremos Claro señor De eso yo me encargo Y va a ver que le va a cumplir muy bien Yo sé que tú sabes cómo hacerlo Gracias Darío Permite señor Acabaremos con el señor Abrón Cómo hemos crecido hijos Mire nomás Dale va De pronto Desconfíe de ti Mendoza Pero me has comprobado con hechos Que mereces la corona Y como hombre Te felicito Gracias Joaquín Mira nomás Cuánto dinero está fluyendo No cae duda Que ahora sí Andamos bien cuajaditos todos Pues bueno Pues creo que Omar Garza Pronto pasará a ser historia Digo pues Ya acabamos con toda su banda Ya le quitamos toda su mercancía Pues pronto será Mandarlo al otro mundo No te confíes Laura Omar Garza es un capo muy poderoso Y muy difícil de matar Es de esos tipos que tal pareciera tuvieran pacto con el diablo Bueno Pues entonces vamos a repartirnos la feria Porque a mí me están esperando unas viejas Jajaja Interrocas Oye Oye mi hija Pues tú eres la indicada A repartir Te juro teniente Que voy a atrapar a ese cabrón de Mendoza Lo haré pagar con sangre el daño que le hizo a mi hija Tranquilo comandante Su hija se va a poner bien Está en manos de buenos doctores Y además Acuérdese que Dios es grande Ella se va a recuperar Búscame a Torres Quiero hablar con ella Torres aquí el teniente Adelante Torres De hoy en adelante Rojas será mi guardaespaldas Tú Laura quiero que te encargues de la zona sur Y tú del noroeste Quiero que anden con mucho cuidado No vayan a permitir que entre gente A quitarnos lo que nos ha costado trabajo ¿Alguna duda? Ninguna Mendoza El camino está completamente limpio No creo que tengamos problema Bueno Pues a trabajar De hoy en adelante Quiero reportes de las ventas de los distribuidores Y mientras nosotros ¿Qué hacemos Mendoza? Iremos a la sierra A buscar gente que quiera trabajar Sembrando marihuana y amapola Tranquilos, tranquilos Bajen sus armas Soy Maribel Vengo a hablar de negocios Y vengo de parte de Omar Garza Por favor no dispare Vengo sola Oye, oye Omar Garza que no era el que controlaba Los distribuidores Sí Al que le matamos su gente Bajen las armas Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Me han hablado mucho de tu valentía y firmeza Y quisiera hablar de negocios ¿Qué te parece? Creo que nos vamos a entender mucho mejor de lo que yo pensaba ¿Quieres hablar de negocios en privado? Pues sí, me parece bien Me siento un poco incómoda Aquí estás Está bien Vamos Hola Qué hermosa Gracias ¿Te gusta? Qué atrevido Así que Omar Garza Quiere que nos asociemos Él quiere controlar contigo Toda la frontera Por partes iguales Pero él pone una condición ¿Y cuál es esa? Que le mandes un cargamento Que lo necesite urgentemente ¿Qué te parece? Pero necesito Hoy mismo la respuesta ¿Te parece? Está bien Pues vente para acá papi Aquí te estoy esperando Pues bien corazón Esta es toda la mercancía Son 500 kilos de cocaína pura Bueno muchachos Vamos a empezar a cargar Es el cargamento más grande Que he visto en toda mi vida Dile Omar Garza Que esta mercancía Se la voy a llevar yo personalmente Así sellaremos el trato Ay mi amor Ten cuidado Porque si la policía te agarra No saldrás en todo lo que te queda de vida Despreocúpate Conozco todas las rutas de la sierra Estoy seguro Que la ley Ni se enterará De este envío Listo la demanda Ya está cargada Vámonos Buenos días comandante Buenos días Buenos días comandante Siéntense Gracias Necesito que me digan Cómo van las investigaciones Para atrapar a Mendoza Pues mire señor Aún no hemos dado con su paradero Pero según nuestros informantes Él es el que está al frente Del cartel de la daga Así es comandante Creemos que por orden de Mendoza Han pasado tres cargamentos más En los últimos días No y no solo son tres Son varios cargamentos Que han pasado de hierba Y de polvo Maldita sea No es posible Que esos cabrones Sigan trabajando Y burlándose Nuestras propias barbas Y el maldito de Mendoza Que no aparece por ningún lado Chingada madre Si por lo menos Tuviéramos información Del próximo traslado Que van a hacer Estos hijos de la chingada Por lo pronto Quiero que vigilen Todas las carreteras Principalmente Las que van al norte Y salidas a la sierra Tenemos que atrapar a Mendoza Si señor No se preocupe Con su permiso A trabajar Oye Mendoza ¿Estás seguro Que aquí no corremos peligro? Completamente La carretera Que da este sembradío Está abandonada Desde hace años Pues ojalá Así sea Porque yo presiento Algo Algo Mira Esa es la misma troca Que revisamos la otra vez Tal como le dijeron Al comandante Esta vez no se equivocaron Pero esta vez No se nos escapan Ojalá que así sea Porque el cabrón Mendoza Anda como rata Mantengan posiciones Los vamos a rodear Vamos Policía estatal No se muevan Levanten las manos Mendoza No pensé encontrarte aquí Cabrón Si soy yo Teniente Pero no me van a atrapar Piénsalo bien Mendoza Están rodeados Y de aquí No van a salir Con vida Eso lo veremos ¡Espera! Chingada madre No puede ser Que se nos hayan escapado Estos hijos de la chingada Pues sí Pero por lo pronto Este pendejo Ya está bien muerto Espérate Torres ¿Qué? ¿No vamos a ir por ellos? No No podemos perseguirlos Ellos conocen muy bien Estos terrenos Y nosotros no Pues tiene razón Si él quisiera Nos pudiera venadear Nos pudiera matar Aquí mismo Y nosotros ni en cuenta Ese cabrón Ya tendremos otra oportunidad Por lo menos cayó este cabrón Pues sí Te aseguro que la troca La trae encargada Pero de droga No de carbón Para sus carnitas A este pendejo Así debe de ser Pues vámonos Vámonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Son diez mil, jefe Muy buen trabajo, chiquis Así me gusta que trabajes Pues estamos en acción, patrón Aquí tiene jefe Son quince mil Muy buen trabajo, Darío Pues aquí andamos hasta cien, señor Que fluya macizo la feria ¿Se acuerdan de cotija? Sí, claro que me acuerdo de ese cabrón Le tengo una chambita con él Ocupo que le lleven cinco libras No, pues qué bueno que me mandan con ese cabrón Porque tiene un caballo Y quiero a ver si lo negociamos No, muy bien Si ves de que había llevando la mercancía Pues aprovecha de hacer su negocio Pues con permiso, señor Le da bien, cabrón Se lo va, cabrón Mira, mi amor Se cayó la merca Pero lo bueno, mira Mataron a Joaquín Pero de Mendoza nada dicen Ni de sus hombres Chingada madre Nunca pensé que Valdemar estuviera a nuestro lado Pero si nosotros mismos Le dimos el pitazo de la mercancía Pero nunca pensamos Que la puesta segura chingar Ese cabrón de Mendoza Pues creo que la regamos Bueno Al fin Tú te quedarías con todo el negocio Mejor, ¿no? Yo pensé que Valdemar Fuera una persona digna Con la que pudiéramos trabajar Pero fue muy pendejo Lo único que hicieron los policías Es quitarnos los del camino Antes de tiempo Muerto el perro Se acabó la rabia Padrón Aquí lo buscan los Y el buqui ¿Qué pasó, muchachos? Señor Los morros de la calle D Ya se les acabó la merca Tan temprano se les acabó Así es, patrón Usted sabe muy bien Que se vende de volada chingadera Eso sí Esa chingadera de volada abuela Pero ¿saben qué? Llévense tres libras Para que esos morros Sigan repartiendo Está bien, patrón Así será Nos miramos el rato Cabranas Oigan Escuchen lo que dice acá En un enfrentamiento Con la policía Joaquín Villega Uno de los narcotraficantes Más buscados Quedó sin vida Se presume Que dos acompañantes También fueron heridos De muerte Pero se desconoce Su paradero aún Chingao No puede ser posible Que Joaquín esté muerto Él era con un hermano Para mí Y yo lo apreciaba mucho Tranquilo, Carlos Tranquilo Tú sabes que la vida es así ¿Qué le vamos a hacer? Carlos En esos negocios Un día tenemos que perder Y esos cabrón Ya la perdieron Ahora estoy más que convencida Que Mendoza Si quería hacerse cargo De la organización De su hermano Bueno, bueno Pues ahora que Joaquín Está muerto Y Mendoza Según está desaparecido Pues vamos a necesitar Un nuevo jefe No puedo creerlo Joaquín ya está muerto Y mi marido No se sabe en dónde está Y ustedes aquí Peleándose como buitres ¿Quién les dice Que no vayan a acabar igual? Chingada madre No es posible Que se les haya escapado Hicimos todo lo posible Comandante Y nos enteramos de esto Gracias a un soplón Que sabía del envío Sí, así fue Como lo interceptamos Comandante Ahora no nos queda Ninguna duda Que el maldito De Mendoza Lo cegó totalmente La misión por el dinero Una ambición Que le durará muy poco Voy a hacer Que a ese cabrón Se le acabe su jueguito Muy pronto Pues será un poco difícil Porque de antemano Sabemos que Valdemar No se da por vencido Tan fácilmente Y mucho menos ahora Que está bien involucrado Con la mafia Difícil pero no imposible Voy a acabar con él Y mandarlo a prisión Por el resto de sus días Bien dicho comandante ¿Y qué pasó Carlos? ¿Te vas a quedar ahí sentado Toda la noche? ¿Qué han averiguado De los muchachos? No señora Tengo a los muchachos En la calle A ver que escuchan Y créame Que van a averiguar algo Ay por Dios Valdemar ¿Dónde estaban? Creíamos que estabas muerto ¿Qué fue lo que pasó? Tranquila mi amor Tranquila Ay mi amor Gracias a Dios Ya todo pasó mi amor Gracias a Dios Que están vivos mi amor Gracias a Dios ¿Qué fue lo que sucedió? Señora Logramos escapar Gracias a Dios Tuvimos un enfrentamiento En la sierra Logramos escaparnos Valdemar Qué bueno que estés vivo Oyes ¿Y Joaquín? Tuvimos un enfrentamiento Con la policía Rojas Y yo Corrimos al cerro Joaquín Tal vez Ande por ahí También perdido Chingao Entonces el periódico Tenía razón Y él está muerto No me digas eso Qué mala noticia Reúnete a la gente Tenemos mucho que hacer Así será señor Ya han pasado Dos semanas De la muerte de Joaquín Y aún no puedo creerlo Pues mi modo Carlos ¿Qué le vamos a hacer? Y pues Que Dios lo tenga En su santa gloria Ya no hay que hablar De cosas tristes Mejor hay que hablar Del cargamento Que vamos a enviar hoy Así es La troca ya está cargada Yo mismo la empaque señor Y quedó bien segura Perfecto Esta vez Rojas y yo Llevaremos el cargamento Tenemos que asegurarnos Que llegue a su destino Prepárate Omar Garza Ahora va la mía Cabrón Que esperen muchachos Que ayudan a subir el polvo Que los clientes están esperando Reyes Fernando Ayúdanos los muchachos Bueno Abre el portón Aquí traigo el cargamento Que te prometí Omar ¿Quién habla? Ah no me reconoces cabrón No que querías hacer negocios Conmigo Si no me dices Quién eres Me voy a colgar Soy Valdemar Mendoza ¿Mendoza? Yo pensé que la policía Te había chingado Pues ya ves que no fue así Pues el trato sigue en pie Pues me imaginé Omar Por eso es que estoy aquí Para entregarte la merca Abre el portón para entrar Te mando a alguien cabrón Ya escucharon Valdemar Mendoza está vivo ¿No está muerto? Gilberto Sí señor Dígame Pues como viste Mendoza está ahí afuera Voy a abrir el portón Enseguida señor Ustedes muchachos Estén truchas Preparen sus armas Porque no confío en este cabrón ¿Qué plan venga? Así es que tú eres El famoso Margarza El traficante más temido De la frontera Así es Mucho gusto Ya me habían hablado Mucho de ti Y de tu imperio Así será Por el momento Hay que celebrar Que de la policía No te chingó a ti ¿Cuánto polvo traes? El suficiente Como para explotar Los pechos De todos los hombres De esta ciudad Todo pinta muy bien Valdemar Pero te tengo Una mala noticia ¿Y cuál es Esa mala noticia? Que yo no comparto Mi territorio Con nadie ¡Mátalos! ¡Míralos! 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 Chingada madre, se nos peló ese cabrón Lo bueno que ahí tenemos la mercancía ¡Revisen la troca! Trocas Estos cabrones querían polvo Pues en polvo se van a volver ¡Chingada madre! Mira, aquí está la noticia Omar Garce no aparece ahí en el bombazo de ayer Que haya muerto Ese cabrón es bien escurridizo Y si no hubiera sido por la bestia Nos lleva a la chingada Sí Lo bueno que es si la bestia es un cabrón Y se la rifó Oye, si hablando de la bestia ¿Por qué no lo rimamos a nuestro lado? Ese es bien cabrón Nos puede servir mucho Pues fíjate que no sería mala idea Voy a seguir, este Voy a hablar con él Para ver si quiere jalar Pues es la mejor opción Pero si, si han de haber chingado a lo mejor unos dos o tres en el bombazo Pues ojalá porque esa bola de cabrones Nos pueden traer muchos dolores de cabeza Querían polvo los cabrones Y polvo se volvieron Salucita Salud ¿Cómo me encabrona que mi gente empiece a caer? Y el 90% de mi mercancía es la pinche basura Tranquilo mi amor Si empiezo a perder el poder Y además lo que no quiero es que llegue otro pinche capo Y se adueñe de mi territorio Decide que quiero encontrar a Valdemar Lo antes posible Antes de que sea demasiado tarde Bueno ¿Y qué sugieres que hagamos? Miren muchachos Quiero que me busquen ese hijo de la chingada de Valdemar Mendoza Y el primero que lo encuentre Me lo dejan saber lo antes posible Quiero partirle su madre yo personalmente ¿Sabe qué patrón? Valdemar Mendoza Se va a morir Se va a morir Esta es la dirección teniente ¿Estás seguro de lo que dice comandante? Tenemos una llamada anónima Que en esa propiedad se esconde Mendoza Así es de que Prepárense Salemos para allá inmediatamente Quiero que hoy mismo La cabeza de ese traidor Ruede por el suelo Tenga por seguro que así será Bueno pues entonces no se diga más Solo esperemos que esta vez sí tengamos suerte Y... Pues vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué está pasando, Valdemar? ¿Qué está pasando, mi amor? ¡Regrésate! ¿Qué está pasando, Valdemar? ¡Regrésate al cuarto! ¿Por qué te metes, Valdemar? Si sólo queda García y la vieja. ¡Vamos a darles en la madre! Tranquilo, yo sé lo que hago. ¡Demasiado tarde! ¡Quietos! ¡Vargan sus armas o mechino tu vieja! No lo intentes, cabrón, porque te vuelvo a la tapa de los sesos. Si es el chihuarita, dame esa pistola. Desármalo y esposame, llévatele una alpa. ¡Sí, señor! ¡Para el alpa, cabrón! ¡Ahora sí vas a pasar un buen rato en la cárcel, pendejo! ¡Y vas a pagar por todo lo que has hecho! ¿Eh? ¡Demasiado tarde! ¡Quietos! Yo no creo. Y tengo todo el dinero del mundo. Voy a estar libre pronto. ¡Tu dinero! ¡Pendejo! ¡No sabes lo que dices! Mira nada más, cabrón. Nunca llegué a imaginar atraparte vivo. Y mucho menos junto con este cabrón, pinche traficante de Omar Garza. Así es, señor. Y eso quiere decir que vamos a seguir trabajando mucho tiempo juntos. No lo creo. Tú te vas a poder ir en la cárcel. Por intento de asesinato en contra de la hija del comandante. Y además esos pinches delitos que has cometido. Y fugarte de la justicia. Ojalá nos pongan en la misma celda. Así para partirte tu madre, pendejo. ¡Cállate, cabrón! No creo que puedan inculpar a un inocente. ¿O no es así, comandante? Así es. Y menos si se hizo pasar por traficante. Para acabar con la banda de su hermano. Y la de este cabrón. ¿Quiere decir que todo esto fue una pinche farsa? Así es, teniente. Era la única forma de darle un golpe a la mafia. Y por eso fue que no le platicamos lo del plan. ¡Puta madre! Apenas lo puedo creer. Disculpa que haya metido a mi hija en todo esto. Pero todo fue una estrategia para darle un golpe a la mafia. Así es. Y sabíamos que usted, como un hombre fuerte de la ley, trataría de arrestarme por intento de asesinato a la hija del comandante. Bueno, y también porque me detesta. Por ser el hermano del capo más poderoso que existió un día. Nunca te he detestado, cabrón. Y es cierto que soy un hombre enérgico, cumpliendo con mi deber. Pero como hombre, también tengo sentimientos. Discúlpame, cabrón. Discúlpame de verdad. Olvídalo, teniente. Pero... ¿Y a poco no funcionó el plan? Bueno, pues siendo así, yo también quiero pedirte una disculpa por todo lo que te ofendí. De verdad, discúlpame, amigo. Eres un gran hombre y estoy muy orgullosa de ti. ¡Torres! Lleves a estos cabrones a la patrulla. ¡Órale! ¡Y tú también, órale! ¡Vámonos! Ey, Omar. Ahí te hago llegar unas cajitas de cigarro a tu celda. No puedo creerlo. Así es que todo esto ha sido una farsa. ¿Me has engañado a mí? ¿A mí que siempre te he apoyado, Valdemar? Tranquila, mujer. Esto solo fue una estrategia para atrapar a este cabrón. No más, Valdemar. Quédate con tus negocios. Y te quedarás solo de hoy en adelante. No más, Valdemar. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el rancho la cajita, el muy a gusto vivía Con sus hijos y sus hijas, y con su esposa Rosita Murió y se fue para siempre, triste quedó su familia El recuerdo de mi padre, no se borra de mi mente También sé que lo mataron, por la espalda que valiente Cobardemente murió, le hubieran hablado de frente Y para mí es un orgullo haber tenido un padre tan malete como tú Por eso sigo tus pasos Se encontraba muy feliz, con la familia Plameldo Irse a la tierra a ladrar, al rancho que quería tanto Como que ya presentía, la muerte de Don Armando En un caribeo de toros, Armando Rivera muere A su madre y a su padre, no hay nada que los consone De todita su familia, se despide para siempre En su michoacán querido, muy a gusto se paseaba En el rancho la cajita, en su caballo montaba Siempre lo veían alegre, en una flor colorada